Juan Antonio Marichal Sánchez Un placer tenerlo en CDN, en el Círculo de Grandes Ligas Un honor tremendo conversar con una figura de su nivel Donde no hay palabras que den, que sirvan, que estén claras para hablar de sus logros Su nombre basta, eso es lo mejor de todo Gracias, gracias Jansen Es un honor tenerte aquí en mi casa y poder dialogar un poco contigo Gracias, gracias, el placer es mío, les repito, tener uno de los grandes caballeros del Béjol y de la República Dominicana Usted nace en Laguna Verde Laguna Verde, Montecristi Montecristi Un campito ahí donde se produce mucho arroz, mucho plátano, mucho guineo Muchos víveres Muchos víveres Sí, una zona agrícola Y ahí nací, ahí me crié, ahí comenzó aquel deseo inmenso por ser pelotero desde una temprana edad ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así, cómo le sale? Bueno, ya cuando yo tenía cierto conocimiento Yo presenciaba aquellos jugadores del equipo nacional de la República Dominicana Que participaban en series internacionales Y que me sentía orgulloso, yo recuerdo una vez una hazaña de Popón López Un lanzador que, una hazaña creo que en Nicaragua Y aquellas cosas pues me llenaban de orgullo Escuchar a estos representantes de nuestro país ¿Ustedes lo escuchaban en radio, lo leían? En radio, en radio Porque eso lo transmitían por radio Sí Un radito allá en la casa Sí, había esos radios de pila De pila Que no eran pequeñitos porque habían bastante grandes Y yo recuerdo que mi madre tenía un radio de eso Y ahí escuchábamos esas series internacionales Que se elevaban en Panamá, en Nicaragua, en Cuba también Aquí en República Dominicana Y yo siguiendo a esos jugadores Pues ellos prácticamente eran mis ídolos Al extremo que cuando jugaron un partido Ya yo unos 8, 9 años Jugaron un partido en Montecriste Mi cuñado, Próspero Agustín Villalona Me llevó, le pidió permiso a mi madre Para llevarme a ver a esos jugadores Y nunca, nunca se me ha borrado de mi mente aquella tarde Donde el segundo juego lo lanzó Bombos Ramos Que desde ese momento Se convirtió en mi ídolo En su inspiración Sí, porque cuando Antes yo presenciarlo a él lanzar Lanzar Yo jugaba el campo corto Con los niños Usted era torpedero Me gustaba jugar todos los días Y cuando yo vi a ese hombre lanzar ¿Eso era un domingo en la tarde? ¿Qué día era? Era un domingo Domingo en la tarde Sí, pues jugar un doble juego Y cuando yo vi a ese hombre lanzar Yo regresé al campo A Laguna Verde Y le dije a todos mis amiguitos Que yo no iba a jugar shortstop jamás Que yo iba a ser pitcher como Bombos Ramos Y comencé a lanzar imitándolo a él Él tenía un estilo como Drysdale De lateral Y así yo comencé a lanzar Y lancé ¿Usted no tenía la pierna alta en principio? Nunca Nunca Y comencé en el 55 en Montecristi Mi primer torneo organizado ¿Cuántos años usted tenía? Ahí tenía 14 Entonces me fui a Tenía 15 El año siguiente me fui a Manzanillo Con 16 ¿Se iba usted por su cuenta? ¿Alguien lo ayudaba? No, ellos me reclutaron Ellos me reclutaron Ellos me reclutaron Nosotros fuimos campeones en Montecristi ¿Ya sonaba a Barichal? A ese nivel sí A ese nivel sí Siendo lanzador Siendo lanzador Entonces Nosotros fuimos campeones en el 55 Le ganamos a la universidad autónoma Santo Domingo Le ganamos a San Pedro Le ganamos a Jaina Que representó el sur Y fuimos campeones Del país Nacionales El año siguiente me reclutan Me llevan a Manzanillo Había un señor Que le gustaba mucho las pelotas Rafael de la Maza Y era uno de los ejecutivos De la United Fruit Company Y nos llevaron a un grupo Para allá Danilo Rivas A mí A un muchacho Ángel Gonel Que era muy bueno Y Un sinnúmero de jugadores Jugó del equipo Manzanillo Y también Fuimos campeones Y Cuando Nos enfrentamos A A la aviación militar dominicana Que en esa época No era Fuerza Aérea Sino AMD Nosotros Le ganamos O yo le gané Un partido Y al día siguiente Me llegó un telegrama Donde Me ordenaba Rafa y Trujillo Ingresar a la A la Fuerza Aérea A San Isidro ¿Ya usted lanzaba con el pie alto? Todavía no Todavía no Todavía no Lanzaba lateral como bombo Lateral Llego a la aviación ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 56 Usted sale de Manzanillo De Laguna Verde A la ciudad A Santo Domingo No a Santo Domingo no A San Isidro A San Isidro Directo Sí Enseguida Escúchame la pregunta Usted no dijo que no Ni relajante Bueno Yo le llevé el telegrama A mi madre A Laguna Verde ¿Cómo se llamaba su madre? Natividad Sánchez Natividad Sánchez Yo vivía en Manzanillo Y cuando ella vio ese telegrama Se puso furiosa Furiosa Porque imagínate la edad que yo tenía Para ingresar a la milicia Y ella no lo veía Con buenos ojos No Y a las 4 de la tarde Se apareció el mismo teniente Que llevó el primer telegrama A mi casa Con el segundo telegrama Y cuando ella vio ese Me dijo Mijo A esa gente no se le puede decir que no Y ya yo tenía mi bultito preparado Para arrancar Si usted quería el consentimiento de ella Pero usted sabía que la línea era esa Seguro ¿Su padre no dijo nada? No Yo nunca conocí a mi padre Yo tenía 3 años cuando él falleció ¿Cómo se llamaba? Francisco 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 Marichal Le decían Panta Si Y llegué a San Isidro Allí me introdujeron a la oficina de General Sánchez Me recibió Con mucha cortesía Y Aquello fue grandioso para mí Y recuerdo que cuando se despidió de mí Me regaló 100 pesos En ese entonces Primera vez en mi vida Que yo veía un billete de 100 pesos Y me dijo esta palabra Eso es para que coma Del comedor de oficiales Siéndote de nuevo ingreso Si Entonces Entonces Me dijo Hasta que se acostumbre Al chao De los De los Razos Porque son dos comidas muy distintas Y así fue Así fue Llegué allí Permanecí 14 meses allí Me firmó Me firmó don Horacio Martínez Un hombre que yo Me hubiera sentido orgulloso De que hubiera sido mi padre Tanto don Horacio Como Emilca Seacta Aquel médico Pediatra Famosísimo De la República Dominicana ¿Usted era tratado como un Como un miembro de la milicia O había un trato especial Porque sabían que usted estaba como atleta? Los peloteros teníamos un trato especial No un trato especial hacia Juan Marichal Sino todos los peloteros ¿Ranfi fue a verlo? Ranfi Cada vez No sé si era coincidencia Pero cada vez que yo iba a pichar En la base Estaba Ranfi detrás del backstop ¿Usted lo saludaba? Lo saludábamos Y Por suerte Yo no me ponía nervioso Cuando lo veía Porque Imagínate una figura como Como Ranfi Presenciando un juego De béisbol Donde uno estaba participando Si uno se pone nervioso No le salen las cosas bien Y las cosas me salían bastante bien Yo solamente Perdí tres juegos En 14 meses En San Isidro ¿El jefe Usted lo llevó a conocer? Sí Sí lo conocí Nunca fue a A verme danzar Pero sí Lo conocí Y también recuerdo Un caso muy lamentable Cuando Aquel incidente Que hubo en el estadio Quisqueya Donde Petán Le dio Una bofetada A un jugador Llamado Andrés Rogers Que Moncho Inver Para que los jugadores No se marcharan Le prometió Que Trujillo Iba a ir Esa noche A presenciar el juego Y así Así sucedió Pero eso no valió Ellos jugaron De una forma Muy negativa Por el disgusto Que habían Sufrido Con ese incidente Y perdimos la serie Del equipo Licey Vamos a hacer una pausa Don Juan Y continuamos entonces Con más de su Interesante vida En el círculo de grandes líneas Don Juan Entonces Ya usted se está alejando De Doña Actividad Y de sus hermanos Porque usted Ya lo firman entonces Esos 14 meses Que usted duró En la aviación ¿Cómo llega el proceso De la firma? Bueno Yo lancé también En San Isidro En el equipo De la aviación Que había muchos Escados O representantes De organizaciones En el país Que me seguían ¿Y usted pertenece Al escogido también? No, todavía Todavía no Todavía Yo recuerdo A Don Ignacio Guerra Del equipo Licey Un ejecutivo de Licey Que siempre Trató De firmarme Un señor De Puerto Rico Pepe Seda También Pero Don Horacio Se le acercó A mi hermano mayor Gonzalo Hicieron un convenio Y Gonzalo le dijo A Don Horacio Cuando Juan Este de firma Usted será la persona Que lo Que lo va a firmar Y así sucedió Así sucedió Llegó un día Septiembre 16 Del 57 Ese día Llegaron aquí Llegó aquí Un equipo Que le llamaron La estrella De Willy Mace Tú no habías nacido Yo creo Todavía Y Ese día Se presentó Don Horacio Y el señor Martínez Alba A la aviación A firmarme Para los gigantes Para los gigantes Para los gigantes De San Francisco Y recuerdo Que ellos se presentaron Allá De tardecita De ahí salimos De recinto Y nos fuimos A una casa Aquí En En el En Sanche Osama Una casa Que tenía Ranfi No sé No sé si era Estancia Ranfi Que se llamaba Algo así Y ahí yo firmé Mi contrato ¿Usted aceptó? Ellos dos presentes Un bono De 500 dólares Y esa misma noche O la noche siguiente Ellos me llevaron Al play A ver Las estrellas De Willie Mace ¿Usted firmó Su hermano Era su agente Como prácticamente O siempre estaba Su consejero Sí Mi consejero Porque en esa época No había Era su hermano mayor Mi hermano mayor Gonzalo Usted es el menor De cuatro Que me ayudó muchísimo Cuando yo estaba En Montecristi Me llevaba pelota Me llevaba guantes Me llevaba bate Porque eso eran cosas Casi Prohibidas En esa época Un muchacho Tener un guante O una pelota Usted es el menor De cuatro El menor Una hermana Tres varones Y yo El menor Entonces 500 dólares Fue el bono El bono Usted no miró A ningún lado más No puso La persona más feliz Del mundo Cuando Me dieron ese bono Y yo salía De allí ¿Qué fue lo primero Que usted hizo? Lo primero que hice Bueno Lo primero fue Felicitar a mi hermano Abrazarlo Pues yo sé que Estaba bastante Contento Por la firma Venir aquí A la capital A presenciar Ese partido Para mí fue grandioso ¿Estaba Willy Mace ahí? Willy Mace Ahí estaba Willy Mace Era aquella figura ¿Quién era Estaba Willy Mace? Eran casi todos Negros Casi todos Negros Ese equipo Lo trajo aquí Un señor Que el año pasado Fue saltado Al salón de la fama Alex Pompey Era un representante De los gigantes De San Francisco Quien fue Dueño De un equipo De las ligas negras Una figura Bien De mucha reputación Y él organizó Ese Ese equipo Ese partido Ese equipo Y para Y vinieron aquí Vinieron a otros A otros países Creo que fueron a Cuba También ese mismo año Panamá Que también se jugaba pelota Y aquello fue grandioso Yo conocer Verlo En En Presencia Aquella figura Del Del Béisbol Tanto de las ligas negras Como de las ligas mayores ¿Cuándo viaja usted A Estados Unidos? Yo viajé En marzo Del 57 Del 58 ¿Cómo viaja? Nervioso Con la duda Decidido Temeroso Bueno Yo creo que alegre Alegre Porque ya era Era una Una nueva vida Lo que yo siempre Había soñado Con ser pelotero Y ya comenzaba Ese Ese Proceso Tanto De amateur Como ya Profesional Pues yo jugué Un poquito aquí También del escogido Eh Fue un En un encuentro Que estaba perdiendo El escogido Por una Ocho carreras Y el manager Y el manager Salty Parker Quería ver Posiblemente Posiblemente Que yo Podía mostrar Y me puso Y me puso a lanzar Una entrada De ese De ese partido Y yo ponché A los tres bateadores Y La segunda salida Fue en San Pedro De Macorís Como abridor Y yo recuerdo Que nosotros Hicimos dos carreras En la primera entrada Como visitante Y cuando Vinieron ellos A batear Yo creía que Eh El secreto Del picheo Era tirada Tirada Strike Pero Que es muy bueno Tirar Strike Pero saber Saber en que zona En que zona Y aquella gente El llamado comando Del picheo Aquella gente Me cayeron a línea Por toda parte Y Sotty Parker Entró Y me sacó Y Yo me senté En el dogado Un poco molesto Y él Durante el partido Se acercó a mí Se sentó a mi lado Y me dijo Mira Eh Yo sé que tú Estás molesto Pero El próximo año Tú vas a Estados Unidos A jugar con jóvenes Como tú Y tú vas a adquirir Muchas experiencias Entonces Tú podrás enfrentarte A estos bateadores Que Que están muy Por delante De ti Tienes más tiempo De jugar Y el año siguiente Yo fui a Estados Unidos En el 58 A Sanford, Florida Allí me sorprendí Muchísimo Porque lo primero Que aprendí Fue Que allí El latino Y el negro No podían andar Con el blanco Algo que me sorprendió Primera vez en su vida Que usted ve Primera vez Yo no conocía De eso Y aquello No me molestó Pero sí Me Lo vi tan extraño Tan extraño Y ¿A usted lo trataban Como de color? Seguro 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 O sea Usted tuvo que No poder utilizar Yo pasé Yo pasé O nosotros Pasamos muchas Muchas difíciles Nosotros no podíamos Entrar a un restaurante Por la puerta del frente A comer Si entrábamos Tenía que ser Por la cocina Así lo hacía El manager Del equipo Michigan City Indiana Buddy Cur Que Cuando llegaba El autobús A una parada Tuve todo El despliegue De los blancos Entrando por el frente Y él se preocupaba Y nos llevábamos Nosotros Por la cocina Y así podíamos Nosotros Recibir alimentos Nosotros Solamente éramos Compañeros De los blancos En el play Porque Tampoco nos podíamos Quedar en el mismo hotel Que ellos se hospedaban No No Habían Habían zonas Zonas de De los negros Que tenían Restaurantes Y hoteles Y ahí Nosotros Podíamos ir a comer Y siempre No eran las mismas condiciones Tampoco No seguro que no Siempre Nos hospedaban Con familias negras Que nos Rentaban Una habitación Y ahí nosotros Era que podíamos vivir ¿Vio usted Muchas injusticias? Muchísimas Muchísimas Muchos jugadores Se regresaban A la casa Por el El problema racial Era horrible Ver aquello Nosotros cuando Ingresamos A un autobús Teníamos que Sentarnos en el último Asiento de atrás Obligatoriamente Sí Aunque estuviese Delante vacío Te llamaban la atención Y si Uno de nosotros O un negro Se sentaba Adelante Los blancos Se salían Y hasta que no Sentara atrás No se movía El autobús No se movía El autobús Sí Se puede decir Que eran Blancos Negros Y latinos Sí Bueno Nosotros estábamos En la misma Categoría De los negros Sí Y al extremo Que ya en grandes ligas En grandes ligas Cuando Llegó Houston Como franquicia La liga nacional Se estaba celebrando No creo que fue El primer año Si no ya Uno, dos, tres años Después Se estaba exhibiendo Una película Llamada Cleopatra Y Estábamos en Houston Orlando y yo Éramos compañeros De habitación Orlando Cepeda Orlando Cepeda Y me invitó Me dice Vamos a ver la película Cleopatra Y yo siempre He sido Conservador Yo le digo Orlando Estamos en Houston En Texas Y él me dijo Tú siempre Con esa monería De racismo Digo La realidad Orlando Es la realidad Y pues yo me voy Y salió Y como a los 45 minutos Yo siento que tocan En la puerta Yo creo que La May La señora Que viene A hacer La habitación Y abro Y cuando me encuentro Con el rostro de Orlando Así con dos lágrimas Yo no me pude contener No pude contener La risa Y comencé a reírme Y él me reprochaba Como tú te vas a reír De esto Y digo Pero yo te lo di Yo te lo advertí Yo te lo advertí Volvemos con más Don Juan Después de la pausa Don Juan Entonces Todos esos martirios De 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 Racismo ¿Cómo usted se impuso A ellos? ¿Cómo usted sorteaba La situación? Porque Usted lo dice Muchos No soportaban Muchos abandonaban El barco Mira Jansen Cuando Cuando Este grupo De dominicanos Llegó a Sanford, Florida Nosotros Antes de salir De aquí De República Dominicana Compramos Aquellos discos De 45 Revolución Todito llevaba Su disco favorito Y Llegamos allá Hicimos una Una colecta Para comprar Un tocadisco Y toda la noche Nosotros íbamos A una habitación A escuchar Nuestra música Y yo recuerdo Que a mí se me metió Una notalia Que Yo no podía seguir Escuchando esos discos ¿Cuál era el suyo Preferido? Bueno Había Había mucho Música Música Mexicana Música Dominicana Pero Había mucha Mucha música De mariachi Y ¿Y eso a usted Le recordaba La Guna Verde? Oh Pero Pero de verdad Y Llegó un momento Yo no podía Seguir escuchándola Y yo le dije A los muchachos Digo Miren Aquí les regalo Mi disco No me inviten A escucharlo Que yo no voy A participar Por el simple Hecho De que Desde chiquitito Yo quería ser pelotero Dios me dio La oportunidad De serlo Discutí Muchísimo Con Mi madre Porque Ella prefería Que yo fuera A la escuela Antes de Ponerme a jugar Pelota Y usted Se escapaba Me escapaba Y ella me decía Mi hijo Cuando tú seas grande ¿Cómo tú vas a sostener Tu familia Si algún día Tú tienes Tú tienes hijos? Y yo le decía Mamá Cuando Cuando yo sea pelotero Que usted me escuche Por radio Usted se va a sentir Orgullosa Cuando Cuando mencione Mi nombre Usted va a salir Diciendo Ese manico El mío Manico Que me dicen Mis tías Y toda La gente me conoce Allá en Laguna Verde Y Ella me decía Sí pero con eso No se compra Porque Ella se conocía Y yo también Yo no Yo todavía Todavía A esa edad No sabía mucho De Grandes Ligas De que tú Podías Lo que significaba Sí yo lo que quería Ser pelotero Y representar a mi país En ese equipo nacional Eso era lo único Que El único Sueño Y Tuve la suerte De que Comencé Entonces Yo pensaba Digo Yo Siempre tuve Polémica con mi madre Porque quería ser pelotero Y ella quería que yo estudiara Tengo la oportunidad ahora Yo no puedo regresar allá Digo yo Yo desde acá Yo puedo ayudarla más A ella A mis hermanos Que yo regresándome Y Renunciaría A ese A ese deseo De De ser pelotero Y eso Eso me ayudó mucho Me dio fuerza Para yo Para yo Mantenerme allá Eh Hubo algo que su madre le dijo Cuando usted se fue de viaje Que usted recuerda Cuando usted llegó a Sanford A Florida Sí Sí Primero Bueno Ella vino a la capital A despedirme La primera vez Con mi hermano Mis dos hermanos Y mi hermana Me despidieron Y Deseándome suerte Deseándome suerte Y yo recuerdo Y yo recuerdo que Comencé en una liga Bajita Clase D Donde el salario Eran 300 dólares Y de esos 300 dólares Yo le enviaba A mi madre Cada 15 días Yo le enviaba 50 o 100 dólares Y Era mucho Era mucho Muchísimo Muchísimo Eso me ayudó más Eso me ayudó más A trabajar Con Con más deseo Con más fuerza Para Ayudar a mi familia Y a lograr un sueño A lograr un sueño Porque Ese sueño De querer ser pelotero Eso nunca Nunca se borró De mi mente Y Ya a nivel De clase A Yo escuchaba Mis compañeros De equipo Decirme Oye Tú tienes Tú tienes Chance De llegar Tú algún día Tú vas para allá En clase A Era la clase A dura Que llaman Donde más prospectos Enviaban las organizaciones Tenían En triple A Muchos jugadores Ya veteranos Que habían jugado En grande liga Que ya estaba pasando Su época Que lo enviaban A triple A Y por eso Mantenía casi siempre Los jóvenes A nivel de clase A Pero al año siguiente Me subieron A A A Tacoma Washington Triple A Y Jugando yo Para Para Springfield Clase A Ahí fue que cambió El estilo De 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 El lanzamiento Lateral O sidearm Como llaman A levantar la pierna Quien le enseñó Eso Antes de terminar La temporada Del 59 Un manager Que vino aquí Andy Gilbert Que dirigió El escogido Me llamó Y me dijo Juan Por qué Por qué Tú lanzas De esa manera Y a mí me sorprendió La pregunta Porque ya Él me había visto Dos años consecutivos Lanzando Y yo le dije Así yo aprendí Yo no quise Entrar en detalle La historia De Bombos Ramos Ni nada De eso Entonces me dice Nunca te ha dolido El brazo Entonces cuando me hizo Esa pregunta Yo pensé Digo Es mejor que yo Le explique bien Para que no crea Tampoco Que he tenido Problemas En mi brazo Digo mira En mi campo Una vez En mi pueblo Fue a lanzar Un señor llamado Bombos Ramos Y yo lo vi lanzar Y desde que lo vi Yo desde ese momento Quería ser como él Y lanzar como él Y así yo comencé A lanzar Y así yo aprendí Entonces me dice Y no te gustaría Aprender a lanzar Por encima del brazo Y yo le pregunto Qué beneficio Tendría yo Si aprendo Me dice Tú serías Mucho más efectivo Contra los bateadores Zuldo Cuando me dijo eso Enseguida le dije Si yo quiero aprender Me llevó al bullpen Con dos bolas Un catch Y Tratando De tirar por encima Del brazo Noté como que Se me hacía imposible Hacerlo Sin levantar la pierna Y eso Esa levantadera De pierna Comenzó ese día Estamos hablando De En 59 En Tacoma En Springfield Springfield Y ya está Después de ahí Nunca más lo dejó Ahí comencé Seguí Noté que podía tirar Un poquito más duro Tenía el mismo control Y Lo importante De todo eso fue Que Le di la gracia Y se la sigo dando Andy Gilbert Que Por haber aprendido A lanzar por encima Del brazo Yo Tiraba recta Por encima Del brazo Tiraba cambio Tiraba curva Por encima Del brazo Aprendí el slider Y aprendí el screwball Todo por encima Yo aprendí Cuatro picheos Por haber Por él Haberme enseñado A lanzar por encima Del brazo Y yo diría Que Esos picheos Fueron Lo suficiente Para mantenerme A mis 16 años En Grandes Ligas Después de ahí Ya era camino Directo a Grandes Ligas Si, si Bueno A mi me Me mantuvieron más En En Tacoma Porque El dueño De los gigantes No quería Que me subieran Porque consideraba Que yo estaba muy joven Y de no Deje que tome Más experiencia En En triple A Y eso Entonces Había un Un manager Que por cierto Lo 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 licenciaron Y Bill Rigney El manager De los gigantes Para esa época Él me quería subir Y no Y el dueño No lo dejó Y desde que ¿Quién era el dueño? Horace Toner Horace Toner Y desde que Lo licenciaron Que vino entonces Tom Sheehan Como manager interino Me subieron Enseguida Lo subieron Me subieron ¿Eso fue julio De 1960? Eso fue julio Yo subí julio 10 Del 60 Y lancé mi primer partido Julio 19 Del 60 Contra Filadelfia Contra Filadelfia En el cual Lancé un partido De un hit El único hit Se lo dio Clayton El único hit El único ¿Qué? ¿Cuándo usted llegó A Grandes Ligas? ¿Qué? Bueno Su primer día En un parque De Grandes Ligas Yo primero Déjame contarte Lo que me pasó En AAA El último partido Que lancé en AAA Fue en Sacramento Lancé un partido De dos carreras Por una Gané Gané Y dos días después Se iba a celebrar El juego de estrella De AAA Donde los jugadores Recibíamos un reloj Bellísimo Y cuando lancé Ese partido A las 12 de la noche Llegó la llamada Que todos los jugadores En Liga Menor Espera De Grande Liga Anunciándome Que había sido subido Y yo no sabía Si Si estaba Emocionado Por la noticia O triste Porque me iba Y no iba a recibir Mi reloj Pero si Al otro día Me marché Para San Francisco Y cuando yo entré A aquel clubhouse Que Orlando Y Felipe Me recibieron Y Yo diría Orgulloso Porque ellos Me llevaron A todos los loques De todos los jugadores Presentándome A los americanos A todos los miembros Del equipo de los gigantes Y aquello fue Un momento Inolvidable para mí Darle la mano A Willie Mays Cuando yo le di la mano A Willie Mays Sentía como que Que era Algo anormal Una mano tan grande Y tan fuerte Y así mismo Con Macobi Así mismo Orlando Cepeda Bueno Aquello fue Un día Un día grandioso Un día glorioso Y con suerte Que llegué allí Y nunca regresé A Ligas Menores Seguimos hablando Más de usted Después de la pausa Don Juan Don Juan Cuando usted llegó A Gran Liga Dijo Yo no vuelvo más A las menores ¿O no dijo así? No Yo llegué con el deseo De triunfar Y tuve la suerte El Todopoderoso Me ayudó A que Ese sueño Se cumpliera Se hiciera realidad Y Posiblemente El orgullo De ser dominicano Me ayudó muchísimo Porque Cuando yo salía Al terreno Yo sabía Que esos juegos Los estaban transmitiendo De una forma U otra Para República Dominicana Y Yo quería hacer Lo mejor posible Para No defraudar A mi A mi pueblo Y a mis compueblanos Y Tuve suerte Tuve suerte Ese Ese primer año Gané Seis partidos Perdí dos Como tú sabes Ese Ese Gran inicio De un juego De un hits Y Ese mismo año Los gigantes Habían sido invitados A Japón Y Yo participé En esa gira Ellos querían Ver más De mí Pues solamente A mi ha visto Unos dos meses Y me llevaron A esa gira Lo cual me ayudó Muchísimo Porque El incentivo Era bastante bueno Para Para esa época Yo recuerdo Que A mi me firmaron Por 500 dólares Como yo te dije Cuando llego A Grandes Ligas Y Nos marchamos Hacia Japón En el aeropuerto De San Francisco Me entregan Una carta Con un cheque Adentro Entonces yo llamé A Felipe Digo Felipe Le dame por favor Esta carta Que yo Yo no entiendo Había un cheque De 3.500 dólares Entonces Felipe Me lee la carta Y me dice Esto es Primeramente Felicitándolo Por su Por su ascenso Al equipo De los gigantes A Grandes Ligas Y además Ellos le están Completando Su bono Que hay una Hay una regla En el En el equipo Que todo jugador Que reciba Menos De 4.000 dólares Ellos se lo completan Y ellos le están Completando Su bono Para llegar A 4.000 Y me dan 3.500 Ahí en el aeropuerto Me dan La dieta Por la gira Hacia Japón Más otros incentivos Y aquello fue Yo recibí Ahí más dinero Que todo lo que había recibido En los En los 3 equipos Que había jugado En Ligas Menores Y ahí su madre Comprendió entonces Por qué La diferencia Si, si Ahí comenzó ella Porque ahí se le aumentó Su cuota Y Lo único Que yo no pude lograr Con mi madre Fue llevarla A Estados Unidos Porque ella me decía Que en esos aparatos Ella no se montaba Lo veía lanzar aquí Me veía aquí Venía aquí a la capital Y mi hermano La llevaba al play Pero nunca pude lograr Nunca quiso Llevarla A Estados Unidos Después Ya Usted le hizo entender Entonces le dijo Mamá Por esto era que yo Quería llegar Bueno Yo creo que ella Lo comprendió Ella lo comprendió Porque comenzó a aprender Lo que era el béisbol Lo que eran las grandes ligas Y yo creo que ella No, de ahí en adelante No me reprochaba Aquellos momentos Cuando yo dejaba de ir a la escuela Por quedarme en un solar Por ahí jugando pelota ¿Qué fue lo primero ¿Qué fue lo primero que usted Le regaló a ella grande? Un radio Un radio Un radio ¿Para qué? ¿Si hinchara los juegos? Sí, para que hinchara los juegos Y también le regalé Le hice una casa Allá en Laguna Verde Imagino que eso fue De espanto y brinco Yo diría el regalo El regalo mayor Que yo le hice También Con los recursos Que yo le enviaba mensual Ella compraba Vaca Y llegó a tener Un ganado enorme Pero entonces No tenía suficiente tierra Para tener ese ganado Y siempre andaban Haciendo daño En fincas ajenas Y yo le dije Mamá Tienes que vender la vaca Porque usted no puede Cada rato estar En una En una polémica Con alguien Que esa vaca Le han causado daño Así es que véndala Usted no tiene que estar Bregando con vaca Y ella Se llevó de mí Y siguió entonces Criando su chivo Porque Teníamos Teníamos En mi casa Cuando yo era niño No había dinero Pero había mucha comida Teníamos Más de 500 Cabezas de chivo Teníamos unas 10 vaquitas Cuando eso Y cerdo Ni se diga Es decir que En mi casa Un día se comía chivo Otro día se comía cerdo Otro día se comía No había No se pasaba hambre Y recuerdo que A veces Nos íbamos a la finca Y ella decía Vamos a cocinar Allá en la finca Mañana Y lo único Fíjense Que había que llevar A esa finca Era sal Y manteca Porque en esa época Se cocinaba con manteca Lo único Había que llevar Ahí había todo Porque a mi mamá Le gustaba sembrar Ahí mi mamá Sembraba pimienta Wow Y todo eso Todo eso Cilantro Maíz A bichuelas Todo lo tenía Dinero No, allá no había dinero Después apareció Y te digo No había dinero Porque nosotros Criábamos unos chivos Unos chivos Que lo Lo castrabamos Y lo convertíamos En lo que llaman En borrego Entonces Se crecen más Se desarrollan más Y Y lo vendía Mi madre Lo vendía Por 125 pesos Un chivo Que tenía Casi 70 libras Hoy día Un chivo Así vale 3 mil y 4 mil O sea que usted Además de pelotero Conoce muy bien el campo Ay sí Yo soy Yo soy Un Campesino Orgulloso Yo no niego Mi campo ¿Cuánto usted Hubiese ganado En estos tiempos? Yo no sé Si tú Oíste Una Una anécdota De 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 famoso Jugador De De los Yankees Que Le hicieron Le hicieron Esa pregunta A Jody Mayo Jody Mayo Le hicieron Esa pregunta Y a él le dijo Bueno ¿Tú sabes cuánto Yo ganaría? Que yo Me presentaría A la oficina De De Stan Bryan Y le diría Mi saludo sería ¿Cómo está Mi socio? Así diría usted Sí porque Imagínate Yo gané Cinco temporadas Sobre 20 juegos Y no 20 Y no 25 Dos veces 26 Y Yo considero Que eso Hoy día Eso tiene un valor Incalculable ¿Cuánto fue lo más Que usted llegó a ganar? 155 mil ¿Qué era un escándalo? No se podía ganar Más de ahí Porque Willie Mace Ganaba 160 Y él tenía que ser El mejor pagado Ese tenía que ser El mejor pagado Porque ese era El convenio Y el contrato Cuando usted se ganó Su respeto En grandes ligas ¿Cuándo? Si cuando usted sintió Que Juan Marichal Era respetado En grandes ligas ¿Durante su tiempo De juego? Yo diría O después que usted Se retiró Le llegó más respeto Yo creo que después Porque A mí La La prensa americana Me negó siempre El El voto Para un sayón Es decir que No puedo decir Que se me Se me respetó En ese aspecto Y Y si usted Pone a pensar Y a mirar Lanzadores Que Que han Han sido elegidos Se le ha otorgado El sayón Ni siquiera Han ganado 20 juegos Y se lo han dado Y Y yo Nunca recibí Un voto Usted siempre se preguntaba ¿Por qué? Sí Sí Porque No pueden No pueden usar De excusa El incidente Con Rosboro Porque eso sucedió En el En el 65 Y ya yo había ganado 20 o más juegos Tres temporadas Antes de esa fecha Es decir que Esa no era una excusa Pero sí Siempre me ha quedado La duda El por qué ¿Le quedó una espinita Con eso? No necesariamente Yo soy un hombre feliz Un hombre que He conocido Mucha gente buena Tengo muchos amigos buenos Tengo una Una bella familia Conocí Los padres De mi esposa Don José Carvajal Que también Me hubiera sentido Orgulloso De que él hubiera sido Mi padre Y Me casé con alma Creé una Una familia Prácticamente De mujeres Cinco hembras Un varón Y Yo creo que Nadie es más feliz Que yo en la tierra Puede ser que Seamos Igual Pero más felinos Nadie es más feliz Felicidad Muchas gracias Gracias por El placer De tener un caballero De frente Gracias Gracias a ti Y bienvenido Gracias 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 por ver el video.